Bien, este es el corredor de la feria de Cholula, estamos entrando por este corredor y aquí podemos encontrar cosas hermosas, como por ejemplo, vean esto, que hermoso Guau, que bonito, gracias, esto es arte señoras y señores ¿Cuánto cuestan estos? Estos los tengo de $150, tengo de $130, $200, $180 y $250, $450 los más grandes y $2.70 los más grandes